La hora de las brujas La hora de las brujas La hora de las brujas ¿Por qué me raptaste a mí? Porque oí tu corazón solitario Puedo oír todos los secretos que se murmuran en el mundo Microbio Sofía, escóndete ¿Tienes una nueva mascota? Gracias por ver el video Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.